Yo soy Bruno, Abnormal Reader en Booktube. Vine al Centro de Cultura Digital a hacer un pequeño taller, unos tips, respecto a cómo ser un mejor Booktuber, qué ser, qué no ser. Me llamo Santiago, aprendí muchas cosas en este curso de Booktubers. Me gustó mucho porque aprendí muchas cosas, conocí amigos, saber subir videos a YouTube. Para tratar mis videos, pues les voy a dar tips, reseñas y mucho más. Hola, yo soy Atziri. El taller de Booktubers me encantó porque pudimos aprender varias cosas sobre cómo editar video. También el Booktuber lo que es, es hablar sobre un libro que te apasione y compartirlo a los demás. Solo una pequeña reseña para que les interese y puedan comprar los libros. Hola, yo soy Andrea y en el taller de Booktubers aprendí cómo hacer un canal de YouTube, cómo hacer videos y cómo editarlos. Están en mi canal, Come Libros, y hoy tenemos en el menú la ladrón de libros escrito por Marcos Susana. Gran parte de la sorpresa que me llevé en este lugar y en este curso en específico son los niños. Yo inicié y como mi formación es de literato, empecé con mi sílabos y empecé a describir las cosas. Y los niños estaban bastante atentos, les preguntaba, al parecer no tenían dudas. Y me sorprendió mucho que cada uno tenía su computadora, estaba haciendo sus cosas individualmente. Y eso creo que todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con Internet. Porque a final de cuentas es el futuro. Bienvenidos a mi canal, Jacó Namastata. Bueno, en esta ocasión voy a hablar del libro de la selva. Hola, yo soy Capuchina del canal de Capuchina. Momo es una niña huérfana y de repente llegan unos hombres grises que empiezan a quitar tiempo a las personas. Y estas personas no tienen tiempo para sus hijos. En este video les voy a hablar sobre tres juegos que de ley deben de tener en su celular. Pokémon GO. Si quieren más videos de cubos de Rubik, déjenme en los comentarios y yo se los hago. Por último, por algo agregar al final, dale, esa fresita, el pastel, todo eso. No era nada, suscríbanse, gracias por todo. Ah, y dejen sus comentarios.